Entramos dentro del bloque 2, aspectos técnicos del proyecto. Hemos tenido toda esta fase introductoria, os hemos contado un poco en líneas generales lo que es el proyecto, si es para que tengáis un mejor conocimiento de la norma, de las fases, de la gobernanza, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a entrar más en el detalle. Entonces, este detalle tiene diferentes apartados. Yo concretamente me voy a centrar en la arquitectura, lenguaje común y los catálogos para que no quede ninguna duda de qué son estas cosas. Después, Elena Tobar va a hacer una segunda presentación. Pues si no me equivoco, esto empezaba a las 11 y cuarto hasta las, perdón, a las 10.45 hasta las 11.45, después tenemos otro cuartito de hora y a las 12 empieza Elena con la segunda parte de los aspectos técnicos del proyecto. El bloque 2 se completará en el día de hoy. Bueno, tres apartados. Vamos a ver arquitectura y flujos de información, lenguaje común del proyecto, la famosa delimitación gráfica de cultivo y los catálogos del SIEX. ¿Qué son estos catálogos del SIEX? Y las listas de códigos estándar, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con un lenguaje común, como vais a ver. Bueno, la arquitectura. Habréis visto, los que habéis accedido a la página web oficial del SIEX, como os lo mostraba antes, ese código QR, también lo podéis ver a través de la página del FEGA. Acceso directo SIEX, lo que es el diagrama completo del proyecto. Hemos querido hacerlo de una manera muy simplificada. Teníamos versiones anteriores que en presentaciones que hemos ido realizando por España, pues tenía la versión anterior del diagrama, era mucho más difícil de entender, más complicada. Bueno, os explico rápidamente el diagrama completo del proyecto. Como veis, todo converge en el centro, es en la aplicación nacional. Por un lado tenemos el SIEX, plataforma nacional, que es el centro neurálgico donde a nivel del ministerio residirá toda la información del proyecto. Después hay otros componentes. Tenemos por un lado componente nacional, que digamos que podría ser desde lo que veis la parte central del SIEX hacia la parte derecha superior, que es toda la parte de la Administración General del Estado, las fuentes de información agrícolas, ganaderas y forestales de la Administración General del Estado, lo que no viene a nivel autonómico. Respondiendo a la pregunta de antes, la parte de fuentes de información ganaderas y forestales, es importante que tengáis en cuenta que todo esto va a venir prioritariamente a nivel nacional. Toda la parte de ganadera y forestal a nivel nacional. También la parte de indicadores, digamos que es parte nacional, es todos los indicadores que se sacarán de la plataforma. Y después tenemos la parte de las comunidades autónomas y el propio agricultor. El más importante, como siempre, en cualquier proyecto en el sector agrador es el propio agricultor. Es de donde surge toda la información. Nosotros sin la información del agricultor obviamente no podemos hacer ni indicadores, ni análisis, ni orientación de políticas, ni nada. Es el agricultor el verdaderamente protagonista dentro de este proyecto. Entonces, para que tendáis un poco el flujo, ¿el agricultor con quién se relaciona? Principalmente con el registro y con el cuaderno. Dentro del cuaderno, como os decía antes, hay un cuaderno gratuito autonómico que cada comunidad autónoma puede tener el suyo. Ya os voy dando pistas de que hay 14 comunidades autónomas que tienen el mismo cuaderno, que es el cuaderno de SGA. Y luego, por otro lado, está Castilla y León, País Vasco y Cataluña, que tendrán su cuaderno propio. Esto es competencia a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas deciden, si se decide acoger al sistema de gestión de ayudas, que es coordinado también por el FEGA, y provee a las comunidades autónomas de estas herramientas de registro y cuaderno, o quiere desarrollar su propio registro y su propio cuaderno. Pero muy importante, que sea cual sea el cuaderno, sea cual sea el registro, el contenido mínimo viene definido por el documento técnico que mostraba en la presentación anterior. Entonces, el agricultor, como digo, se relaciona tanto con el registro como con el cuaderno. El agricultor, la gran novedad de este Real Decreto SIE, yo siempre lo he dicho, es la posibilidad de utilizar una herramienta privada. Todos sabéis que en Hacienda, para presentar el bordador de la declaración del IRPF, hay programas de iniciativa privada que se relacionan con este modelo de datos de administración. No me meto mucho en esto porque no controlo ese tema, pero, bueno, pues esta iniciativa también se traslada al sector agrario a través de estos cuadernos de iniciativa privada, los cuales van a tener que ser perfectamente interoperables con la administración autonómica. Y digo con la administración autonómica porque exclusivamente se van a relacionar con el registro autonómico y el cuaderno digital. Entonces, el agricultor en su día a día, ¿qué tiene que tener en cuenta? Pues, por un lado, que tiene que tener muy bien actualizado su registro para que su cuaderno pueda funcionar, porque tanto el de las empresas privadas como el de las comunidades autónomas funcionan con la información que tiene el registro, es decir, y ya os doy pistas de lo que va a venir a posteriori, el registro es qué cultivas y dónde cultivas. ¿El cuaderno qué es? ¿Cómo cultivas? Ese cómo cultivas es la gran novedad del nuevo plan estratégico de la PAC, de las estrategias de la granja a la mesa. El consumidor europeo empieza a estar más interesado por saber cómo se cultiva. Empieza a hacer presión a nivel del Parlamento Europeo. En este procedimiento legislativo ordinario en el que participa Parlamento, Consejo o Comisión, se tienen en cuenta todas estas cuestiones parlamentarias de los ciudadanos europeos, que tienen interés por conocer información de dónde proviene la comida, de dónde provienen los alimentos, y entonces esto termina repercutiendo en las políticas agrarias, en las estrategias de la granja a la mesa, en tener un mayor conocimiento de las producciones. Entonces, el agricultor, sin enrollarme más, se relaciona con el registro, con el cuaderno, y una vez que tiene actualizada la información en su registro, puede empezar a hacer anotaciones en un cuaderno. Por ejemplo, un cultivo de patata que se produce en la zona de Valladolid. Ese cultivo de patata tiene un qué, que es el cultivo de patata. Un dónde, que es la explotación X en la provincia de Valladolid. Y esas dos informaciones se recogen en el registro. Es una información con un carácter oficial para la comunidad autónoma. Pero la comunidad autónoma desarrolla también un aplicativo que viene desarrollado por la comunidad autónoma o por las empresas privadas y está enfocado al agricultor. El cuaderno es una herramienta por y para el agricultor. Es cierto que la administración, a través de los cuadernos autonómicos, utilizará el cuaderno para el seguimiento de determinadas políticas sectoriales y también de la política agrícola común. Pero, que no perdió desde el vista, que es una herramienta para el agricultor. Bueno, entonces, toda la información que se recopila a los agricultores viaja a la comunidad autónoma de registro donde tiene su mayor parte de la superficie. Obviamente, hay explotaciones a caballo entre dos comunidades autónomas y hay que tener en cuenta las comunidades autónomas de ubicación de las parcelas. Es decir, aquel agricultor que tiene la mayor parte de su explotación en Salamanca y después tiene unas parcelas en Cáceres, obviamente, Junta de Extremadura y Junta de Castilla y León se tienen que relacionar, ¿cómo? A través de SIEX. Entonces, SIEX es el interlocutor entre las comunidades autónomas que comparten explotaciones para que el agricultor tenga una única ventanilla única. Perdón. Una ventanilla única se dirige, el agricultor en este caso, a la Junta de Castilla y León para facilitar los datos y de esas explotaciones de Extremadura, la comunidad autónoma de Castilla y León a través de SIEX obtendrá la información en materia de registro de la comunidad autónoma de Extremadura que también podrá cumplimentar el agricultor de la comunidad autónoma de Castilla y León. Bueno, toda esa información viaja a SIEX, se consolida la información de las explotaciones agrícolas a nivel de SIEX, se nutre con otra información agrícola a nivel nacional, información ganadera futuro y forestal y de ahí obtenemos un totum revolutum de información súper útil que ayuda a caracterizar sector agrícola, ganadero y forestal y va a permitir tener una muy buena fuente de información para que el ciudadano la pueda consultar a sí mismo. Dentro del ciudadano incluimos el agricultor y a su vez se pueden establecer estos indicadores en el marco del New Delivery Model, en el marco del nuevo modelo enfocado a resultados de seguimiento a la política agraria común y a sus políticas sectoriales. Otro diagrama muy importante, si aterrizamos el diagrama general al diagrama del agricultor, aquí veis el agricultor en el centro, cómo se relaciona con el REA, cómo se relaciona con el CUE o con el CUE comercial y a su vez cómo podrá consultar que es esta línea discontinua en el futuro la información que sobre su explotación contenga el sistema SIEX. Hemos empezado por el portal público, en el portal público veréis por ahora solo los catálogos, pero habrá en el futuro información agregada y anonimizada para el público en general, pero el agricultor podrá consultar toda la información de su explotación. Asimismo, en el Real Decreto SIEX se mencionan aquellas entidades con interés legítimo, entendemos por ellas las asociaciones cooperativas que tienen dentro de sus cooperativistas un interés legítimo en poder hacer esa información. Entonces, también habrá diferentes grados de acceso a la información de la Plataforma Nacional en función de si eres agricultor, si eres cooperativa, si eres ciudadano en general o si eres una unidad del ministerio o una comunidad autónoma. Bueno, aquí también os menciono a los asesores agronómicos la importancia de estar ahí mano a mano con el agricultor, pero que el agricultor empiece a tomar el concepto de ir haciendo sus anotaciones dentro del cuaderno. Lenguaje común del proyecto. A ver, que vaya controlando un poco la obra. Dentro del lenguaje común del proyecto ¿qué tenemos? La famosa delimitación gráfica del cultivo. Aquellos que hayáis trabajado con solicitudes únicas hasta ahora conocéis la línea de declaración gráfica. ¿Qué es una línea de declaración gráfica? Pues es, a diferencia de la delimitación gráfica del cultivo, es una superficie, vosotros imaginaros un sistema de información geográfica que tiene una determinada superficie con un determinado polígono, ¿no? En la cual tengo un determinado cultivo, coincide que es de un mismo titular y tengo un mismo sistema de explotación. O estoy hablando de secano o estoy hablando de regadío. Pero un detalle muy importante que articula lo que ya conocéis que es la línea de declaración gráfica de la solicitud única de la PAC y bajo al concepto de delimitación gráfica del cultivo. Estoy dentro de los límites de la parcela de referencia. Que la parcela de referencia en el proyecto SIEX, en el sistema internado de gestión y control y en otros muchos más ámbitos es el recinto. El recinto está dentro de lo que conocéis como una parcela catastral porque la parcela catastral es la que articuló por primera vez el SIEPAC. Nuestro SIEPAC está basado en la parcela catastral y esta parcela catastral a su vez tiene la parcela SIEPAC y dentro de la parcela SIEPAC hay diferentes recintos. Los recintos creo que se articulan en función de los diferentes usos. Uso de pasto, uso de cultivo permanente, bueno, lo podéis ver si entráis al visor SIEPAC. Bueno, pues cuando estoy a nivel de recinto, por ejemplo, polígono 20, parcela 100, recinto 1, dentro de ese recinto el agricultor puede tener más de un cultivo, puede tener un cultivo de patata, un cultivo de maíz y demás. Bueno, pues para cada uno de esos cultivos, como estoy dentro de un mismo recinto, mismo titular, tengo una delimitación gráfica de cultivo. Y esto para nosotros es la unidad mínima gráfica de referencia del proyecto SIEX. Es decir, cuando hablo del proyecto SIEX, componente nacional, componente autonómica, todos los sistemas, incluidos los cuadernos comerciales, se van a basar en esta delimitación gráfica de cultivo. Hay otro concepto que facilita la labor del agricultor y es el concepto de la unidad homogénea de cultivo. ¿A qué me refiero con la unidad homogénea de cultivo? Pues estoy hablando exactamente de lo mismo que hablaba anteriormente con la delimitación gráfica, pero ¿qué pasa? Que aquí elimino el concepto de la parcela de referencia. Es decir, si yo estoy en una explotación y digo ¿cuál es mi unidad homogénea del cultivo de patata? Pues es toda la patata de esa explotación que está dentro del mismo sistema de explotación. Es decir, si yo tengo patata en secano, patata en regadío, por ejemplo, toda la patata que tengo en mi cultivo de regadío en la cual puedo hacer una misma aplicación de un producto fitosanitario, todo eso lo puedo agrupar para hacer una única anotación y no tener que hacer pues por que ese agricultor tenga 30 DGCs de patata y no tenga que hacer 30 anotaciones. Entonces, para facilitar la complementación del cuaderno vais a ver que en los cuadernos privados y en los cuadernos públicos se va a poder agrupar las diferentes DGCs en una unidad mayor. Es una unidad que como tal para el proyecto CIEX a nivel nacional no aterrizamos este concepto de unidad homogénea porque a nivel nacional funcionamos por DGCs a la hora de estandarizar la información. Pero a nivel del cuaderno que tengáis en cuenta que el agricultor va a poder agrupar porque el agricultor conoce de parajes conoce de la parcela que está en el paraje de las dehesas no conoce a lo mejor a nivel de cada recinto SIPA cada DGC. Entonces, es muy importante este concepto que me consta por diferentes webinars que ha existido de herramientas privadas que el concepto de unidad homogénea de cultivo está muy asentado y facilita mucho la cumplimentación de los cuadernos. Importante, eliminamos el concepto de parcela de referencia en esta unidad homogénea de cultivo. Y bueno, hay otros conceptos que me parecen muy pertinentes cuando estamos hablando del lenguaje común del proyecto SIEX. Entonces, aquí me voy al artículo 2 de las definiciones del Real Decreto SIEX y se habla de unidad de producción. Si os fijáis, el Real Decreto de Nutrición Sostenible, el 1051, también habla de Unidades de Producción si no me equivoco. Entonces, bueno, simplemente que tengáis en cuenta para que tengamos una homogeneidad todos los que estamos aquí reunidos en este curso en que cuando estamos hablando de una unidad de producción agrícola es aquella que está orientada a la producción, el cultivo, a la obtención de productos agrarios de origen vegetal con inclusión de la cosecha o el mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para el pasto cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos maquinaria agrícola es empleada de forma habitual y este es un detalle muy importante que si yo soy un agricultor y tengo que distinguir cuántas unidades de producción agrícola vamos, yo este concepto siempre lo he estado explicando de esta manera un agricultor que tiene una superficie cerealista y que tiene una superficie de viñedo para mí tiene dos unidades de producción agrícola por lo que después tuviera una explotación de vacuno de leche tiene una unidad de producción ganadera que a efectos de sí se rige por la normativa sectorial correspondiente pero esas unidades de producción agrícolas muy probablemente no utiliza la misma maquinaria para el viñedo que para el cereal entonces tiene maquinaria específica para esa producción agrícola de cereal y maquinaria específica para esa unidad de producción agrícola de viñedo más aún si cabe en el viñedo probablemente tenga una cuenta de su explotación y quiera saber los rendimientos económicos que tiene del viñedo y los rendimientos económicos que tiene de la explotación de cereal los factores de producción fertilizantes fitosanitarios probablemente también los tenga separados entonces este concepto es mucho más amplio que la BGC y que la UHC es decir la de alimentación gráfica de cultivo y la unidad es homogénea y llega a toda la parte vegetal de una unidad de producción que comparte los mismos factores entonces he querido poner un pequeño ejemplo gráfico que bueno me lo he cocinado aquí un poco rápidamente pero que os puede también ayudar a entender muy bien los conceptos que se están manejando en primer lugar tendría una explotación agrícola aquí estoy hablando de una explotación agrícola ¿vale? explotación agrícola en la que tengo una unidad de producción de herbáceos digo herbáceos porque vamos a pensar que también no solo puede ser cereales sino que también una leguminosa pudiera utilizar o compartir determinados factores de producción como un cereal o tuviera misma maquinaria que se pudiera utilizar vamos a hacer esta agrupación de herbáceos y por otro lado una unidad de producción vegetal también de viñedo ambas pueden tener diferentes recintos por ejemplo empezando por la de viñedo yo tengo dos recintos recinto uno recinto dos no olvidemos recinto unidad de referencia unidad que comparte tanto el SIPPAC como el proyecto SIEX esos dos recintos al ser recintos diferentes unidades administrativas diferentes delimitarán aunque sea el mismo viñedo dos DGCs diferentes lamentablemente para bien o para mal tenemos que basarnos también en estos criterios administrativos para una correcta gestión entonces tendré dos DGCs diferentes por otro lado me voy a la de herbáceos tengo diferentes cultivos pero aquí si os fijáis estoy haciendo mención al mismo recinto al recinto uno pues este recinto uno como cambio de cultivo tengo dos DGCs también diferentes tengo otro ejemplo que estoy centrándome en una explotación agrícola que tiene una única producción de herbáceos y tengo cultivos cultivos de trigo cultivos de cebada y cultivos de beza entonces ¿qué pasa aquí? pues como tengo un cultivo de trigo de cebada y de beza tengo tres cultivos en mi explotación entiendo que puedo utilizar más o menos los mismos medios de producción lo entiendo dentro de la unidad de producción y tengo una única cuenta económica para esta unidad de producción pero ¿qué sucede? que yo puedo agrupar es decir esta cebada que son dos DGCs independientes si os fijáis tengo la DGC1 la DGC2 la DGC3 y la DGC4 que puede ser un mismo recinto o puede ser recintos diferentes pero yo puedo agruparlas para hacer los tratamientos fitosanitarios aquí estoy aterrizando a nivel del cuaderno obviamente estamos hablando de lenguaje común y quiero que entendáis los diferentes niveles de información entonces estas dos DGCs de cebada el agricultor a través de ese aplicativo ahí bueno ya habrá interfaces más o menos amigables para el agricultor aquí también llamo a la responsabilidad de esas empresas privadas que están desarrollando las herramientas de cuaderno a trabajar en línea de la facilidad en las aplicaciones no olvidemos que hay agricultores de todas las edades que manejan estas aplicaciones y que tienen que verlo fácil a la hora de cumplimentar la información bueno pues aquí estoy con el concepto de la unidad homogénea de cultivo estoy agrupando dos DGCs que están probablemente en diferentes recintos no obstante al ser el mismo cultivo podría tener esta DGC en el recinto 1 y la DGC 3 la podría tener en el recinto 4 antes manejamos para el UHC el concepto superficie continua pero ya os digo yo que en la última versión de nuestro documento técnico que veréis publicado el 31 de marzo este concepto de continuidad para el UHC lo hemos quitado es decir puedo agrupar toda mi cebada a la explotación que muy probablemente le voy a hacer los mismos tratamientos fitosanitarios las mismas fertilizaciones iba a decir riego pero probablemente en la mayor parte de la cebada no se le da riego salvo que haya un riego de apoyo en un momento determinado entonces bueno pues simplemente que os quedéis con el concepto de UHC en el cual agrupo diferentes DGCs pero únicamente queda en el ámbito del cuaderno ¿vale? este concepto de UHC las DGCs es lo que viaja entre los diferentes sistemas es decir cuando los cuadernos privados se traiga la información de los registros oficiales se la van a traer a nivel de DGC otra cosa es que la agrupen después a nivel de UHC en los cuadernos pero ese input inicial viene a nivel de DGC y cuando a su vez vuelquen en los cuadernos autonómicos también probablemente la vuelquen a nivel de DGC y bueno vamos con la última parte de la presentación tenemos más o menos un poco más de un cuartito de hora que son los catálogos del SIE y después dejaremos un momentito para preguntas bueno ¿qué son los catálogos del SIE? no os asustéis por esta cuestión los catálogos es una forma de estandarizar la información que se recopila en los diferentes campos tanto del registro como del cuaderno ¿a qué me refiero? por ejemplo el campo producto cuando el agricultor dice lo que está cultivando el campo producto obviamente eso tiene que estar codificado al agricultor se le tiene que facilitar un listado desplegable con los diferentes cultivos que tiene bueno que puede tener su explotación normalmente lo solemos acotar a los cultivos que hay a nivel nacional no descartéis que el catálogo de productos sea un catálogo que se vaya actualizando día a día porque viene sabido y sobre todo en zonas sobre todo del sur de España que se están empezando a trabajar con determinados cultivos orientales que me consta de alguna reunión bilateral que hemos tenido hay cultivos orientales que son novedosos que se empiezan a cultivar hasta ahora no estaban en el listado pero van a empezar a existir puesto que nos lo ha notificado la administración y le hemos dado una codificación dentro del catálogo de productos pues esto es un catálogo ni más ni menos es un listado estandarizado en el que todo el proyecto si es sabe que el código 1 creo que vamos aquí me lanzo la piscina creo que el código 1 de productos lo vamos a ver después es el trigo pues el código 1 es el trigo para todos entonces cuando estemos hablando de trigo estaremos hablando también de un género y una especie botánica que tendrá también sus correspondientes variedades pues yo tendré un catálogo de productos en el que tendré entre otros el trigo y tendré un catálogo de variedades que concretamente es el catálogo de producto variedad especie tipo en el que relaciono los propios productos con las variedades a nivel de subespecies o especies propiamente dichas y los tipos bueno este catálogo de variedades especie y tipo lo vamos a ver a ver después bueno pues simplemente que os quedéis con el concepto de que los catálogos son los códigos estándar que se van a facilitar a través del portal público que os comentaba anteriormente y con ese portal público ¿qué se consigue? pues que todos los sistemas en particular aquellos cuadernos de iniciativa privada manejen el mismo lenguaje que maneja la administración es decir que cuando hablamos de los tipos de cobertura del suelo sepamos que las coberturas del suelo son estas que pueden ser mejores o peores las variables que se han introducido en los diferentes catálogos pero probablemente atiendan a o peticiones del sector o peticiones para la verificación de algún requisito reglamentario concreto o por ejemplo cuando hablamos de los tipos de ayudas de viñedo que os lo contará Laura Barrado si no me equivoco mañana su presentación pues también se estandariza toda esa información para que el agricultor cuando cumplimenta sepa que siempre tiene un desplegable que le permite introducir la información además en el proyecto CIEX no nos gustan los cajones de desastre los cajones de desastre no producen datos de valor porque son datos que no están estandarizados si tú dejas un campo libre en el que el agricultor pone cualquier cosa esa información no te sirve no sirve para poder agruparla estandarizarla compararla todo ese benchmarking que se está haciendo y que se va a poder hacer entre las explotaciones porque con la información de CIEX el agricultor va a poder ser en un futuro comparar con otras explotaciones de su misma dimensión económica o su misma dimensión territorial bueno paso al pormenorizado de los diferentes catálogos y si no me equivoco los he agrupado en 10 categorías empezamos con los catálogos relacionados con la actividad y destino de la producción aquí lo voy a ajustar son las 10 y 26 voy a intentar ver los catálogos en 5 minutos para poder atender las preguntas no obstante vamos a ver y garantizar que todas las preguntas se respondan y lo que no si os animo a que os las copiéis tenerlas en un documento Word por ejemplo para volver a sacarlas cuando se aborden esos temas concretos bueno catálogos relacionados con la actividad del agricultor y destino de la producción pues tenemos por ejemplo el catálogo de actividad agraria este es un catálogo principalmente en todos los catálogos que voy a mostrar vais a ver dos campos aquí el nivel de información en el que os digo si el catálogo se cumplimenta en el REA o si se cumplimenta en el CUE y a qué nivel si es un catálogo que se cumple si es un campo que se cumplimenta a nivel de toda la explotación o se cumplimenta a nivel de cada DGC cuando hablamos del cuaderno también hablamos de UHC como os he dicho se van a poder agrupar las mismas DGCs para poder facilitar la cumplimentación y después también indico aquí la unidad responsable importante coger con pinzas la información que os estamos trabando en este curso porque la documentación técnica no está cerrada estamos trabajando con las unidades y no descarto que un catálogo pudiera cambiar de responsabilidad porque se vea que una u otra unidad del ministerio es más pertinente a la hora de ser la responsable del mantenimiento y actualización de un determinado catálogo bueno pues ahora mismo me centro en esta actividad agraria que como os he dicho es un catálogo que se cumplimenta en el REA a nivel de cada delimitación gráfica del cultivo aquí tengo otro otro catálogo que es el de detalle de la actividad agraria como veis está muy relacionado con el anterior aquí tenía cinco variables producción mantenimiento entonces estas cinco variables que veis aquí se transforman en 32 variables a nivel del cuaderno ya veis aquí que el nivel de información es a nivel del QE delimitación gráfica del cultivo bueno pues esto lo que permite tener un mejor detalle de una actividad por ejemplo de mantenimiento si hay una actividad de mantenimiento que se realiza en un cultivo permanente de entutorado por ejemplo pues yo sabré a qué cultivo se está refiriendo y esa labor cultural que se puede haber realizado entonces un detalle de la actividad agraria como sabéis principalmente va enfocado a la gestión de la PAC que es la que verifica que en todas las superficies haya una producción pastoreo ciega o un mantenimiento adecuado porque me parece ciertamente legítimo que si se cobran ayudas por determinadas superficies haya una actividad agraria de las mismas bueno pues estos dos catálogos están enfocados a eso actividad secundaria legada a la actividad agraria os lo comentaremos en posteriores presentaciones el contenido del cuaderno tal y como se prevé no es todo obligatorio habrá campos que lo vais a poder ver en el documento técnico que se publique el 31 de marzo que van a estar con otro color van a estar en color violeta concretamente entonces por ejemplo la actividad secundaria legada a la actividad agraria que es una actividad que se puede realizar en paralelo aquí os pongo algunos ejemplos puede ser actividades de transformación de los productos esa información el agricultor por ejemplo este campo concreto tendrá la posibilidad de cumplimentarlo de manera voluntaria entonces hay muchos campos que son voluntarios pero nos ha parecido interesante incluirlos desde un primer momento para que funcionen a nivel de todos los interfaces sin prejuicio que el agricultor pueda dejarlo vacío si no desea proporcionar información de la actividad secundaria aprovechamiento también a nivel de REA este catálogo está muy relacionado con dobles aprovechamientos en una misma superficie sistema de cultivo vuelvo a la pregunta que me hicisteis antes ¿qué son los invernaderos? ¿qué son aquellos por los cuales se tiene que cumplimentar la información del cuaderno? bueno pues aquí veis diferentes ejemplos si no me equivoco nosotros estamos agrupando cuatro que era la cubierta no accesible el invernadero cubierta accesible la malla y el invernadero con cubierta accesible y enarenado creo que estos son los cuatro que se consideran como invernaderos no obstante esa pregunta hemos tomado nota para anotarla en el apartado de preguntas y respuestas de la página oficial para que quede claro quiénes son los agricultores que tienen que cumplimentar el cuaderno por tener invernadero bueno pues aquí tenéis los diferentes sistemas de cultivo insisto más o menos acertados atiende principalmente a las necesidades reglamentarias pero también hemos escuchado las observaciones del sector para dotar este campo de las diferentes variables aquí por ejemplo todos estos que hablan de bodegas sacos bandejas botellas otros a que preguntaba antes sobre el tema del cultivo de champiñón entraron por este sistema de cultivo entonces tengo que preguntar a las comunidades autónomas que trabajan más de cerca con estas explotaciones si son invernaderos son mallas o directamente están todas en naves a efectos de cumplimentación del cuaderno actividad sobre la cubierta pues un cultivo permanente tiene una cubierta vegetal principalmente para evitar la erosión pues se pueden hacer determinadas actividades sobre la cubierta destino del cultivo muy importante esta es una información que se cumplimenta a nivel del registro es decir inicialmente cuando el agricultor identifica un determinado cultivo por ejemplo ha cultivado faseolus vulgaris la alubia entonces ha realizado ese cultivo pero la alubia puede tener varios destinos que tenga un destino para consumo humano en fresco que se consuma en modalidad judía verde o puede tener un consumo humano en seco por salubia entonces para poder caracterizar muy bien el destino de las producciones y poder cumplimentar con nuestros requisitos de estadísticas con la Comisión Europea se establecen estas diferentes formas de catalogar los destinos de los cultivos e insisto es una información que la agricultura a priori ya lo sabe por eso se pide a nivel del REA bueno señalo estos dos vinificación y otro procesamiento industrial me quedan 10 minutitos estos dos campos es importante que tengáis en cuenta que están enfocados a este segundo catálogo que es finalidad de la cosecha que es un catálogo que se cumplimenta en CUE y que te viene a clarificar para por ejemplo en la parte de vinificación y procesamientos industriales que procesamiento industrial concretamente sea realizado sobre esa producción bueno después tendríamos el destino del resto vegetal esto si no me equivoco tiene que ver con las ayudas de corregímenes un segundo apartado catálogos relacionados con el riego y la fertilización bueno pues aquí tenemos catálogos para categorizar los posibles orígenes del agua de riego sistema de riego comunidades de usuarios las comunidades de usuarios son principalmente las comunidades de regantes y otro el catálogo se llama comunidades de usuarios porque hay otras agrupaciones enfocadas al riego y otros consumos de agua entonces por eso se llama comunidades de usuarios bueno pues el agricultor normalmente pertenece a una máximo dos comunidades de usuarios para regar sus cultivos es un dato que se pide una vez a nivel del registro y ya está pero bueno lo importante es que esté estandarizado el sistema de explotación secano de regadío que permite también distinguir las DGCs buenas prácticas de riego buenas prácticas fertilizantes esto está muy enfocado al Real Decreto de Nutrición Sostenible y está estandarizado importante cuando se publique el 39 de marzo la documentación técnica vais a poder ver todos estos listados ¿vale? de manera oficial y los aplicativos que se están desarrollando en los cuadernos comerciales ya los tienen porque las diferentes versiones se las estamos facilitando para que puedan hacer los desarrollos material fertilizante pues se va identificando cada tipo de material bajando al detalle de agrupaciones de materiales fertilizantes y aquí se identificarán los campos obligatorios a registrar en función de qué material fertilizante Viviana en la charla que va a dar del CUE de la fertilización os podrá concretar más método de aplicación fertilizante pues los que veis tipo de fertilización catálogos relacionados con el titular y la explotación vamos a categorizar qué tipo de titular tenemos y qué tipo de explotación pues el tipo de titular si son SAT cooperativa social mercantil etcétera en base a la formación también si es un agricultor profesional en base al tiempo que dedica ¿no? y a la edad joven agricultor agricultor a título principal bueno sabéis que estas clasificaciones existen capacitación profesional que nos ayuda a tener indicadores de los agricultores de España cuál es la capacitación profesional pues para todos aquellos estudios relacionados con la formación si os fijáis podríamos articular una presentación dedicada a cada uno de estos catálogos tipos de entidades o asociación este es un catálogo que a su vez se subdivide en todos esos catálogos que veis pues por ejemplo si el agricultor pertenece a un OPFH pues dirá yo como tipo de entidad pertenezco a un OPFH y después de las OPFH selecciono en el catálogo la OPFH la organización de productores de frutas y hortalizas a la que pertenezco bueno pues así para el resto de tipos de entidades clasificación de la explotación prioritaria titularidad compartida cotitularidad régimen de tenencia de lo que trata así es de ir agrupando todos estos catálogos que articulan el lenguaje por el cual nos comunicamos en el sector agrario y que en un momento dado también puede ser útil estos catálogos para el sector privado o para el agricultor propiamente dicho o para un estudio correspondiente que quiere hacer un estudio de las principales edificaciones e instalaciones que hay en las explotaciones ganaderas o agrícolas bueno toda esta información está estandarizada y se facilitará después a través de SIREX superficies y elementos no productivos como sabéis los famosos elementos del paisaje que hay algunos agricultores que tienen en sus explotaciones también están catalogados catálogos relacionados con la calidad de las producciones principalmente agricultura ecológica si está certificado o no y regímenes de calidad pues las diferentes catalogaciones de calidad principalmente DOP IGP y DOP perdón DOP IGP e IGES de España aquí vos vais a encontrar tanto IGP como DOP como IGES a nivel agrícola como ganadero porque teníamos que tenerlas todas bien catalogadas y en una explotación por ejemplo de pasto permanente pues puede estar amparada abajo el cordero segureño pues esto es una información que se cumplimentará a nivel de explotación y después se facilitará al agricultor para que pueda especificar qué superficie de su explotación pues si tiene una superficie que está dentro del régimen de calidad y otra no que la pueda agrupar y poder ponerlo a nivel de DGC también catálogos relacionados con aplicación de productos fitosanitarios aquí paso muy por encima porque José Antonio mañana os explicará la parte del cuero y la sanidad vegetal bueno pues hay diferentes diferentes catálogos que ayudan a la agricultura a cumplimentar la información de tratamientos fitosanitarios enfermedades catálogos de plagas de malas hierbas bueno justificación de las actuaciones las materias activas o formuladas que se basan principalmente a la base de aspafitos la medida preventiva cultural el tipo de medida fitosanitaria y ya pasamos a catálogos relacionados con la digitalización de la explotación aquí en estos catálogos relacionados con la digitalización de la explotación principalmente tenemos todas las herramientas digitales que pueda utilizar una agricultura en su explotación algunas tendrán funcionalidad también de cuaderno digital pero habrá otras que son herramientas que pueden ser diferentes a una ayuda a la cumplimentación de cuadernos sino que es una herramienta digital vinculada a un autoguiado de un tractor o a una información sobre datos de mercado en el aceite de oliva hay multitud de herramientas digitales ahora mismo en España y estamos con el objetivo también trabajando mano a mano con la subdirección general de innovación y digitalización porque son los responsables de este catálogo nuestro objetivo es categorizarlas todas meterlas en un catálogo para que el agricultor sepa todas las herramientas digitales que hay ahora mismo disponibles en nuestro país aquí tenéis el formulario si sois una grotech y tenéis una herramienta que no forma parte de los grupos de trabajo mixto pues podáis identificar vuestra herramienta y que la metamos en el catálogo pero insisto este catálogo se va actualizando día a día no necesariamente por ponerla lo vais a ver el día del 31 de marzo porque el catálogo después se va a trabajar con él dentro del portal público y va a sufrir actualizaciones entonces poco a poco y con el objetivo 1 de julio tendremos todas las herramientas ahí identificadas 3.7 catálogos relacionados con las analíticas se pueden realizar analíticas principalmente en los cultivos en el suelo en el agua de riego en el propio producto cosechado y esas analíticas ¿de qué tipo pueden ser? de residuos de sustancias activas microbiológicos de metales pesados nutrientes diferentes parámetros del suelo bueno pues estos tipos de análisis que algunos si no me equivoco son voluntarios toda la información que nos llegue va a ayudar por ejemplo entre otras cosas los análisis de suelo concretamente los parámetros de suelo como sabéis hay una vertiente que va a estar disponible en el cuaderno que es la futura el futuro API de fertilización se va a nutrir de parámetros del suelo y de todos los análisis que vayamos recopilando para facilitar de manera gratuita y el público sea en el cuaderno comercial o en el cuaderno autonómico información de suelos para poder hacer una recomendación de fertilización como sabéis el estado miembro a nivel reglamentario de reglamentación europea tenemos la obligación de poner a disposición en 2024 para el agricultor una API de fertilización un servicio una herramienta que le permita hacer calcularse su fertilización en la explotación catálogos relacionados con el sector vitivinícola muy por encima Laura Barrado mañana os podrá hablar de todas estas cuestiones pues los porta injertos de la vid los sistemas de conducción los derechos de origen y superficie de viñedo como tenéis ya estas presentaciones colgadas podéis verlas después más en detalle tipo de ayuda de viñedo superficie plantada de vinificación superficie potencial de plantaciones el tipo de cobertura del suelo bueno como habéis visto antes había una actividad también relacionada con el mantenimiento de esa cobertura del suelo y bueno catálogos relacionados con el producto variedad material vegetal empleado tenemos el catálogo de productos que es por excelencia el catálogo que más trabajo suele dar porque a estandarizar toda la información de los cultivos de España y que la podamos poner en su nombre vernáculo para que el agricultor sepa exactamente qué cultivo está poniendo porque si nosotros ponemos Triticum Estivum o Triticum Durum el agricultor a lo mejor no se sabe que nos estamos refiriendo a trigo blando y a trigo duro entonces es por ello que nunca hemos podido aceptar poner solo el nombre científico que algunos de vosotros lo habéis preguntado y por eso están los nombres vulgares los que conocéis la solicitud única y habéis realizado la solicitud única en 2022 habréis visto que siempre se habla de un producto pues ese mismo producto evolucionado hacia un catálogo de productos CIEX es el catálogo que se va a compartir en todo en todo el proyecto y a nivel de todas las unidades es decir todas las unidades hablamos este lenguaje es este catálogo de productos y toda la información va a ir referencia conforme a este catálogo este catálogo como os digo si me quedo con el trigo blando pues tengo miles de especies miles perdón miles de variedades bueno pues todas las variedades también están codificadas y todos estos listados van a estar facilitados a todo el público después productos vegetales importante cuál es la diferencia entre producto y producto vegetal aquí principalmente y ya tengo que ir rematando producto vegetal nos referimos a la categoría 2 de la jerarquía de especies vegetales producto vegetal y otras aplicaciones que Juan José Antonio en la charla del CUE de sanidad vegetal os podrá aclarar dudas sobre esto nos referimos a productos fitosanitarios que se utilizan para no solo un cultivo sino agrupaciones esas agrupaciones vienen en el catálogo de producto vegetal y a su vez se publican en este enlace material vegetal de reproducción pues ese material que utiliza el agricultor semilla planta y parte de planta y otros catálogos pues causas de baja doy de baja una explotación por estas causas doy de baja un determinado cultivo doy de baja una determinada BGP pues en base a estos criterios y unidades de medida pues como sabéis son importantísimas a la hora de facilitar la información con la información